Y ese mi tumbaíto para Ibagué, la tierra del Infermen Óyeme Javier Vengame Don Hilbert, góselo Con la rombona Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Que a las parejas se deben de formar Lista la guitarra Pronto trinarán Lista las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Oye, mi jacito Tirola Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista la guitarra, pronto trinará Lista las maracas, pronto sonará Baila, baila, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, baila Roncona